¡Bien! Voy a perder un pulmón Soy un chico delicado Que nací para el amor Ese coche me he tropeado Para en la esquina, señora Ya me duele la cabeza Tengo he tropeado un riñón Y si usted no pare el coche Voy a perder un pulmón Conchero, pare, pare, conchero Conchero, pare, pare, conchero Conchero, pare, pare, conchero Conchero, pare, pare, conchero Conchero, pare, conchero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!